Bueno amigos de Siberia TV nos encontramos con la gente de Noticel, nos encontramos con Omaya Sosa Y con Oscar Serrano Esta gente son la gente que mueven a Noticel, si usted tiene Facebook, si tiene Twitter Y si tiene un celular o tiene una laptop, lo más seguro sabe quien es Noticel ¿Cómo es que empieza esta idea? Bueno, nosotros pensamos que había espacio en Puerto Rico para un medio exclusivamente digital Y no un medio de un tema particular, sino un medio masivo de enfoque general con todos los temas que la gente está buscando en su diario para estar informado Y así fue que nació Noticel, Noticel es el primer diario digital en Puerto Rico La gente quizás está acostumbrada a ver versiones digitales de otros medios de comunicación Pero esos otros medios de comunicación no son exclusivamente digitales Nosotros sí, todo lo que hacemos, todo lo que preparamos y todos nuestros ritmos corren solamente y específicamente para el mundo digital Un enfoque digital, ¿cuán difícil es eso? Es difícil pero es bien gratificante porque podemos trabajar con todas las virtudes y los horarios que tiene el medio digital que son muy amplios La audiencia es infinita, los horarios son infinitos y realmente nosotros podemos publicar en cualquier momento cualquier noticia, el momento nuestro no es ahora, no es las 5 de la tarde ni el periódico de mañana ¿De dónde surge la idea? De mirar medios en otros lugares, o sea, los intentos de hacer medios digitales exclusivos se han hecho en otras jurisdicciones, ¿no? Se han hecho intentos sobre esto Muy pocos lo han hecho exclusivamente digital como nosotros Pero también la idea fue de ver la oportunidad, no había una oportunidad Había un espacio de noticias que no se estaban cubriendo, de informaciones que no se estaban dando a unos ritmos que no se estaban cubriendo De un público nuevo que está subiendo, que está acostumbrado a recibir noticias con otro ángulo, con otra perspectiva, a otro ritmo Y ahí fue que surgió la idea ¿Cuán difícil se le está haciendo para conseguir las noticias? Pues mira, nada difícil, somos periodistas, un grupo de excelentes periodistas que trabaja con nosotros que viene de medios tradicionales, de los periódicos grandes en Puerto Rico estaciones de televisión y radio, así que sabemos hacer noticias Lo que hemos es trasladado nuestro conocimiento como periodistas al medio digital aprovechando todas las ventajas que tiene el medio digital, ¿no? Así que realmente es trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana con los ritmos y todas estas posibilidades que nos permite Twitter, Facebook y las páginas web y móvil En el caso de negocio, ya la parte de negocio ¿Cuán difícil ha sido? Porque aquí en Puerto Rico es un poquito resistente a veces a eso Sí, ahí es la que es la encargada de negocio Pues ha sido retante, un proceso educativo pero ciertamente la prueba está aquí en el SMI, casa llena aquí hay sobre 300 personas y realmente ya se está entendiendo lo que es el potencial y el poder que tiene el medio digital Nosotros somos prueba de ello, nosotros llevamos poco más de un año ya tenemos 250.000 usuarios únicos mensuales que utilizan nuestra página más de un millón de páginas vistas mensuales así es que hemos crecido realmente por word of mouth, como dicen, como Facebook uno no ve un anuncio de Facebook, la gente se ha enterado de Facebook y comparte Facebook y lo ven de manera viral lo mismo ha ocurrido con Noticel ¿Noticel? ¿Cómo se consigue Noticel? Ya yo lo dije, pero para que la gente... Noticel.com en la web Noticel en Twitter Noticel en Facebook por ejemplo también en apps o sea, bajo Noticel nos consiguen Bajo Noticel nos consiguen, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Siberia TV y ustedes no se vayan que esto es Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión